Esta reunión de hoy de los paritarios docentes tuvo que ver con la firma de un acta acuerdo en el que se pone ya en relieve la finalización de un trabajo que se ha desarrollado durante estos meses con mucho esfuerzo, en una situación compleja y con fuerte participación de las unidades académicas procurando establecer qué docentes en qué cargos debían ser propuestos para ser efectivizados en este segundo proceso o continuación del proceso anterior de efectivización docente de acuerdo a ciertos criterios que el acta paritaria de noviembre del año pasado y la complementaria de diciembre estableció para que esta comisión técnica del régimen de carrera docente tuviera en cuenta para considerar cada caso de aquellos que se inscribieron, por un lado, como así también muchos otros docentes que aunque tardíamente pidieron su incorporación, la comisión efectivamente lo tuvo en cuenta, pudimos todos decir que estamos en condiciones de enviar a los departamentos académicos en dos etapas, primero una y luego la semana que viene la otra, listados que van a ser evaluados por las unidades académicas, concretamente para efectivizar a esos docentes brindándoles la estabilidad y la adquisición de derechos que nos ponen muy contentos que esto así suceda para quienes son integrantes del estamento docente en nuestra universidad. La verdad que sí es un hecho trascendental en la vida universitaria, particularmente para el estamento docente, ya que a partir de un trabajo intenso realizado por toda la comisión paritaria, se van a efectivizar 610 cargos que involucran a los diferentes departamentos académicos y al CICI. La duda no solo para el gremio, sino para todas y todos los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja. Esto es la conclusión de un trabajo muy largo, hecho con muchísima responsabilidad, en donde se intentó y logramos la ampliación de derechos políticos y la estabilidad laboral de prácticamente 600 compañeros y compañeras de la universidad. La verdad que celebramos esta firma paritaria porque la verdad es una alegría inmensa como singular el hecho de que docentes hayan sido incorporados a la carrera docente. En cuanto a la cantidad de docentes, podremos decir que, bueno, son unos 610 cargos de los distintos departamentos en los cuales te corresponderían más o menos misma cantidad de docentes.